La embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Lisa Kubiske, realizó una visita de cortesía a la Municipalidad de Puerto Cortés para conocer la administración del alcalde Alan Ramos. Y me contó mucho sobre las iniciativas que tiene la ciudad en cuanto a educación, proyectos viales y todo eso. Realmente me salí bien impresionada con la forma en que la alcaldía está manejando sus propios asuntos y encontrando las soluciones. En ese sentido, está ayudando no solamente a los habitantes de la ciudad, a la gente de la ciudad, pero también a todo el país. Entonces, eso fue el propósito y me quedo bien complacida de haber tenido esta oportunidad y el resto del día también. ¿Va a venir de nuevo a Puerto Cortés, señora embajadora? Voy a buscar oportunidades para venir. Gracias. Señora Kubiske, dentro de las pláticas que tuvo con el alcalde y las posibles ayudas, apoyo que se les puede brindar al municipio, ¿qué figura ahí? Bueno, la primera impresión, un poco de historia, porque hemos ofrecido ayuda a la ciudad en diferentes épocas. Por ejemplo, sobre todo, la ayuda de la AID, que siempre es ayuda que se concentra en el pueblo, más que nada. Y ahora veo que la ciudad está funcionando bastante bien, tiene un presupuesto notable. Pero sí existen problemas de seguridad, me contaron y estamos viendo qué pasa. Pero fue la conversación, desde mi perspectiva, él puede comentar por sí mismo, pero de mi perspectiva, fue una conversación para entender cuáles son los factores que contribuyen a los éxitos que tienen aquí en Puerto Cortés, para entender por qué puede servir hasta cierto punto como modelo para otras alcaldías, otros lugares en el país. Una plática muy gratificante, muy constructiva y que es importante para la ciudad, ¿verdad? Poder tener este tipo de visitas que nos permitan un crecimiento también en lo importante para poder desarrollar nuestro municipio. ¿Y el tema importante cuál fue? No, es una visita cortesía, pero sí nos dijo que los temas importantes que maneja el país, Estados Unidos, en la cooperación, es el tema de transparencia, el tema del desarrollo de la mujer y en el tema de seguridad ciudadana. La visita culminó con la imposición del escudo municipal como declaración de visita distinguida y una charla con la corporación municipal en pleno.